La Mujer se mueve con rapidez. Idiota. No creo que haya nadie en la casa. No toquen las ventanas, por favor. Están conectadas a una alarma. Hola. Queríamos ver a su esposa. ¿Esposa? Yo no estoy casado. ¿Y la mujer que vive aquí? Lo siento, vivo solo. Ayer vi a una mujer en esta casa y... ¿Qué desean? Bueno, si se lo dijera, estropearía la sorpresa. No me gustan nada las sorpresas. Estropeéla. Necesito recuperar una cámara que me dejé ayer en la casa. ¿Para quién trabajan ustedes? Me temo que aquí ha habido una confusión. No fue esta la casa en la que estuvo. Yo no salí en todo el día. Y no recuerdo haberla visto a usted. ¿De verdad? ¿Su esposa? O sea, esa mujer fuese quien fuese... Muchas casas se parecen. Pero... Omi... Estoy segura de que era esta. Una joven puede perderse con facilidad en este mundo. Sí. Omi, vámonos. Claro. Espero que logre encontrar lo que busca. Anda, vámonos. Vámonos de aquí. Salgamos. ¿Dónde estará esa mujer? ¡Eh! ¡Eh! Omi. ¿Qué demonios pasa aquí? Ya les he oído. En muchas casas se parecen. Te has confundido de dirección. ¿De dirección? Joel, mira esta casa y dime si necesito la dirección. Está bien, vámonos. ¡Eh! Por favor, entra. Mucho mejor. ¡Eh! Homie! ¡Joder! Homie, por favor, ¿quieres dejar eso y venir un momento? ¡Vamos! ¡Vamos! Homie, vuelve. Vuelve aquí. ¡Vamos! 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 Homie... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Pone en marcha la furgoneta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero si funcionaba! ¡Barranca! ¡Vámonos! Creo haber visto a ese tipo antes.